5 de noviembre 2038 21-42 Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años Siempre que voy a una de esas me pregunto ¿Pero a qué narices he venido aquí? Sobre el otro yo muchas veces, la verdad, cuando veo alguna fiesta así, la verdad ¿Qué hago aquí? Y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Venga, bebamos un poco Con las emociones del acto me apetece tomar una copa Uy, a mí también, camarero, una copita Me apetece ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación Pon un poquito de whisky ahí, venga Y para calmar el ambiente Para pasar un rato bien chido ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un coche patrulla Echemos un vistazo No, Marcus, voy contigo Ok Podría ir yo también solo O sea, podría ir solo, pero Supongo, no lo sé Voy a llevarlo que igual pasa algo, ¿sabes? Si lo quedo aquí No sé Ahí va Mira Está robando los cuadros, tío Es fuerte Haz que Leo se vaya ¿Puedo hacer algo? Vale, a ver si hay alguna porción por aquí No, no hay absolutamente nada con el que interaccionar Vale Váyase Antes de que las cosas se pongan peor Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus No te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada Vamos, pégame ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¿Habéis visto la orden que tiene? ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué ocurre? ¡Eres mariquita! ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón? ¡Te mierda! No tengo que obedecerlos Debo decidir Debo decidir por mí mismo Tengo que darle sí o sí, ¿verdad? Sí Sí Oh, claro, eso es Se me olvidaba que no eras una persona de verdad Solo un puto trozo de plástico ¡Teo, no! ¡Déjalo en paz! Escúchame Te voy a destruir Y después solo estaremos mi padre y yo Te voy a hacer pedazos Y a nadie le importará una mierda ¿Sabes por qué? ¿Por qué no eres nada, me oyes? ¡Nada! He dado a aguantar, ¿vale? Ahí va ¡Carl, no! ¡No! ¡Carl! ¡No! Los humanos Son máquinas frágiles ¡Carl, no se muera! ¡Por favor, no lo haga! ¡No se muera! Recuerda, Marcus No dejes que nadie Se diga quién eres Por favor No No Padre No Por favor Todo esto es culpa tuya La de un infarto, seguramente No habría pasado nada De no ser por ti El androide Ha sido el androide Cabro ¿Qué dices? ¿La ha muerto? No me lo creo Es que yo recuerdo Que la última vez O sea, cuando yo lo jugué por primera vez En lugar de no hacer nada Le pegué un puño al otro ¿Qué pasó? Que me lo cargué ¿Sabes? Creo Esto si muere, muere O sea, no hay segundas oportunidades Vale, o sea, esto es así ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? Joder, di algo de una maldita vez Y lo digo Voy a actuar De forma diferente a como actuve en ese momento ¿Vale? Porque ya lo he dicho Si no voy a hacer exactamente lo mismo ¿Y para qué jugarlo de nuevo? O sea, cuando puedes jugar tantísimas cosas Diferente Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará hablar Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo Sí ¿Qué podemos perder? Adelante El sospechoso es tuyo Y sí, ya sabes que todo lo que se juega en directo Se sube al canal secundario, ¿vale? Es una serie en plan todo guay Todo bien chido Consigue una confesión También te digo una cosa O sea, que después de haberlo delatado Es en plan, ¿qué cojones? ¿Sabes? En plan, ¿por qué va a decirme algo ahora? Cuando lo he delatado Si puede haberlo escapado Vale, índice de inestabilidad en el software Probabilidad de autodestrucción baja ¿Vale? Daño no crítico de nivel 2 Provocado por un bate de béisbol Marcas reiteradas a lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos Joder Le apagaba el otro cigarrillo y la piel, tío Puede ser la fabricación 2030 Propiedad de Carlos Ortiz La sangre seca de Carlos Nivel óptimo de estrés Si llega a más bajo Explota O sea, más prioridad de explotar que tiene, ¿vale? ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Detecto una inestabilidad en tu programa Puede causar una sensación desagradable Como el miedo de los humanos Yo no voy a hacerte daño Solo necesito hacerte unas preguntas Para poder entender qué ha pasado O a simpatizar Oye Yo estoy de tu lado Quiero echarte una mano Pero no podré hacer nada Si no hablas conmigo Vale, tenemos que llevarlo para arriba, ¿eh? Sondea memoria Como no me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria No No, por favor, no lo hagas ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Tengo que llegar a ese nivel de estrés, ¿vale? No Lo único que ellos quieren es entender Saben que tu dueño te maltrataba No fue culpa tuya ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí, punto? Totalmente Me han programado para cazar divergentes como tú Solo he cumplido mi misión No quiero morir Pues habla conmigo Yo No puedo Tiene esa barrera, ¿sabes? Que le impide Elige una estrategia ¿Vale? Presiona, sondea su memoria Convence Presiona ¡Toma! Tenemos que subir un poco su estrés ¿Sentiste ira? Sí, lo sé Pero hay que subir el estrés ¿Odio? Pues ahora sí De acuerdo De acuerdo Ya verás como todo va a salir bien Súper Vamos a estar rusa de sentimientos ¿Ves? Y sensaciones Eres una máquina Y te diseñaron para obedecer Así que obedece Ahora sí Óptimo Cuéntame lo que pasó Vale, como quieras No hables No sé ni por qué me preocupo Toma tiempo, ¿eh? A mí no me acusan de un video ¿Verdad? Si continúas callado No podré hacer nada para ayudarte Te van a desconectar Para siempre Vas a morir ¿Has oído bien? A morir Ahora sí te parece Yo creo, ¿no? Me torturaba cada día Yo hacía lo que me pedía Pero... Hay que meter un pelín de presión Siempre algo estaba Que si usted subiese Y un día Cogió un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo Miedo de que me destruyera Miedo de morir Así que Cogí el cuchillo Y se lo clavé en el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que se desplomó Había mucha sangre Está muy bien hecho, ¿eh? La escultura del baño Tú la hiciste, ¿verdad? Había demasiadas cosas que hacer Dime qué representa Es una ofrenda Una ofrenda Para salvarme Una ofrenda La escultura era una ofrenda Una ofrenda ¿A quién? Para R9 Solo R9 nos salvará R9 Pues ya sabemos ¿Cuál es la pregunta? R9 R9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos de ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos R9 R9 ¿Quién es R9? ¿Por qué escribiste Estoy vivo en la pared? Me decía que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí para Decirle que se equivocaba ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Radia Odio Y supe lo que tenía que hacer ¿Por qué te escondiste en el desván En lugar de escapar? Yo también no sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí He acabado He acabado ¿Puedo hacer algo aquí? No, no No puedo decirle nada No puedo hacer nada Me da pena Me da pena Sinceramente Me da pena Bien, vamos Déjame en paz No me toquéis ¿Qué coño haces? No deben tocarlo Se autodestruirá Si se siente amenazado No te metas, ¿vale? Un androide no me dice Lo que tengo que hacer Ustedes no lo entienden Si se autodestruye No podremos sacarle nada Que te calles la boca De una puta vez Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! No puedo permitirlo Déjenlo en paz ya Te lo he advertido, cabronazo Ya está bien No te metas en esto, Frank He dicho que ya está bien Toma Levanta, amigo Todo va a ir bien Ha acabado Nadie va a hacerte daño Por favor No lo toquen Dejen que lo siga Fuera de la habitación Y no causará problemas La verdad está en el interior La verdad está en el interior ¿Cojones? He visto que se ha desbloqueado algo Madre mía Qué intensidad De capítulo, por favor Dios mío ¡Joder! Mira todo lo que había Ya también te digo Mira ¡Hala! Mira Mira, había un final Mira, el androide dispara A Connor y a sí mismo O sea Hubiéramos podido morir aquí What the fuck Había cuatro finales Cinco Sí Había cinco finales Sí Había Bueno, seis finales Porque sí Me podría haber rendido Joder Joder Mira, qué fuerte Tío Así que soy muy buen negociante La verdad No voy a engañarte Porque soy youtuber Que si no Era interrogador No, broma Igual sí Igual sí Me gusta mucho Ver ese colegio Mano Nunca se ha ido Al menos no en esta vida Salud al mil androide hombre Vale Fin de línea El final de la línea Sí Tienen que bajar Despierta Hay que irse Me he picado la oreja ¿Verdad? Lo paco Sal del autobús ¿Conoce algún lugar Donde pasar la noche? No tengo ni idea Tienen que bajar Joder, acoño Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio Busca refugio Para pasar Pasar la noche Pues a ver dónde La verdad Vale Pues tiene la pinta Que es allí O para allí O para allí A la izquierda Vamos a ir para aquí ¿Vale? Voy para allá Que para allí No sé Lo más típico Es que venga a este lado Pero vamos a ir para acá ¿Vale? Mira alrededor Vale, tenemos un sitio Allí delante Hacia la izquierda Y luego ahí a la derecha Ah, y luego hay otro más allí Vamos por aquí Que va Si, no tenemos dinero O sea, no creo Por aquí Pero son 40 dólares A la noche No tenemos dinero ¿No? Supongo Ah, y no está prohibido O sea, está prohibido Los androides No permitidos No vamos a entrar Hay que conseguir 40 dólares Y deshacerse de este uniforme O vamos a otro lado Dormir en el motel ¿Cómo consigo yo dinero, tío? Si te digo verdad Este no lo he hecho nunca O sea, me refiero Compártate como Oh Compártate Compártate con discreción Ah, claro Eso para cuando Me haya quitado El traje, ¿no? Oh, vamos a hacerlo entonces Este nunca lo he hecho Allí, ¿eso es ropa? Sí, eso es una Lavadora Tintolería Pero más bien De la vara Es que no sé Cómo se traduce La española, la verdad Sí, hay ropa Hay ropa Sucie Incluso me puede ver Ropa limpia Ahí No, el juego está muy bien Actualmente no sé cuánto costará Ya que tienen ya bastantes añitos Pero en su momento Creo que era 60 pavos O algo así, la verdad Ropa seca para Alice ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa La necesitamos, Alice Tú necesitas algo que te abrigue Y yo librarme de este uniforme Pero es robar No debemos hacerlo Lo siento, Alice Pero tenemos que hacerlo Yo ya me he pasado el juego Pero esto no tengo ni idea O sea No llegué hasta aquí En ese sentido O sea Yo creo que la última vez O la primera vez que lo hice Fui recto O sea No entré a este motel ¿Sabes? O sea, macho Para todos esto que haces Y mira que os digo el mando Aquí Tonto pedico Me siento mucho Pequeña Pero Belle podrá ir a casa Tranquilamente O esperemos, la verdad ¡Hostia! Madre mía, tú El desastre de las abejas ¿Sabéis que si las abejas Se extinguiesen Nos extinguiríamos todos? En plan El mundo tal que conocemos Se perdería Tal cual, ¿eh? Y es bastante lógico Obviamente no sería instantáneo ¿Vale? Pero sí tardaría un tiempo En ocurrir el desastre Ecológico Bueno, natural no Ecológico mundial Porque las abejas Son las encargadas De polinizar las flores Si no hay flores No hay herbívoros Que las coman Si no hay herbívoros Que las coman Los carnívoros No tienen comida Si no hay carnívoros Nosotros ¿Dónde sacaríamos esa comida? ¿Sabes? Vale, tenemos que conseguir 40 dólares, ¿verdad? Para llegar aquí Que no tenemos dinero, ¿no? Consigue 40 dólares Pero aquí no hay Vale, vamos para allá Quiere conseguir esos 40 dólares, tío La verdad Alrededor Examinar Ah, tiene que estar cerrada Vale, por favor Quiero conseguir esos 40 dólares Examinar Muy incómodo Pero seguro No Incómodo Pero seguro ¿Cómo entrar? Confortable Pero poco discreto Necesitarás dinero ¿Cómo consigo el dinero? Quiero conseguir el dinero, tío Ah ¿Has visto algo, verdad? No habré hasta por la mañana Vaya, por Dios ¿Y aquello? Vale, abierto 24 horas Pero no puedes quedarte Pero ¿No puedo conseguir ese dinero? ¿En serio? ¿Cómo consigo ese dinero, entonces? Voy a parar el cable A ver si abréis todo el 24 horas Ven aquí, Alice Se ha quedado delante, ¿verdad? Vigila, Alice ¿Dónde está Alice? ¿Dónde va? La empana está Oye ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde hay más posibilidades? ¿Más cositas? Vale, no hay nada Aquí tampoco Vale, solo tengo que Vigilarle y ya está Está triste o nada, pobre Alice, estás helada Estoy bien No tengo tanto frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Se ve alguien que le ayudará Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya No puedes robar como poder Sí que lo ha hecho Pero no ¿Qué robo, sabes? O sea, no hay nada abierto Solo está abierto Mira, vamos para allá, ¿vale? Consigue 40 dólares Pensé que me iba a dar dinero Pero no Vamos a ver si aquí podemos robar o algo Porque tenemos que robar 40 dólares O sea, que no es comida ni nada No, son 40 dólares Así que va a tener Mira, la tienda aún está abierta Tal vez podamos entrar Busca ayuda Al menos no tendrás frío Convienza al cajero para que te ayude ¿Puedo ayudarla? Qué simpático Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir Nos deja dinero Para que cojamos una habitación Mire, esto es una tienda, señora No el ejército de salvación ¿Qué te da razón? No puedo dar dinero A todos los vagabundos que vienen Robar Robar a la tienda Idear un plan Vamos a investigar un poco Por la tienda, ¿vale? ¿Esto qué es? Coger Mira Sí, creo que aquí tiene Puede parálisis Tal cual Dejar Robar Pues ya que estamos Vamos al lío Hombre, es que ya que estamos Me cago, un día ¿Eso qué es? ¿Es una cámara? Sí, es una cámara Vale Me la llevo Me la llevo Me va a ver la cámara También te digo ¿Qué rápido? ¿Qué coño haces? Deja eso ahora mismo Qué rápido Se está mirando la pantalla, tío Se está mirando ahí la tele No No puedo, ¿en serio? No Qué tonto he sido, tío No 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 Qué dice Qué pena, tío ¿Se puede iniciar? No No se puede, tío Ah, iba a querer haberlo hecho, tío Vamos a terminar aquí, ¿vale? Qué pena, tío Pelladísima No, es que no puedo, no puedo De hecho ya No, no puedo ¿Ves? Se me ha Como que se me ha desbloqueado O sea, se me ha bloqueado Dice, el motor no está disponible Claro, pues ya no tengo esa opción de De poder conseguir dinero, ¿sabes? Vamos a entrar por aquí Qué pena, tío Qué pena Y mira lo que he dicho Digo, tío Me va a ver la cámara Pero no creo Porque el hombre está allí mirando la tele ¿Sabes? Pero vaya por Dios Casualidades de la vida No robéis nunca, gente No robéis nunca Aunque en este caso Era para Alice Para que no tuviera Hambre, ¿vale? Que es una niña pequeñita Vale, eso es por aquí Parece abandonado Aparta, Alice También hemos cogido peluche O eso creo Ya podéis terminar el coche No hay Es que no hay, Alice No hay, mujer No hay Sé que me han pillado Y solo será hoy ¿Veis? Alice está distante Y es obvio Normal, ¿sabes? Sí, el peluche lo robé No sé si se ha visto por aquí un poquito Porque nunca me quiso Porque siempre estaba enfadado conmigo Solo quería una vida como las demás niñas Es que hice algo malo O es que no me portaba bien Tú no eras el problema, Alice Siempre estaba tan enfadado Quería que fuésemos una familia Solo quería su cariño Porque no éramos felices No lo sé, Alice No me dejarás, ¿verdad? No te irás, promételo Uf Lo prometo Qué malo hubiera sido Si hubiera dicho que no, ¿eh? Siempre Qué malo hubiera sido Si hubiera dicho que no, ¿eh? Voy a gastar yo, coño Si no fuera porque soy también un androide Pero vamos La verdad es que es así Dice... A mí ya no me ama Y no me pongo a montar dramas Totalmente, la verdad